Música 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 Y ¡sbor, sbor, uva! ¡Sbor, sbor, uva! ¡Y! ¡Rasti, bradche! ¡Rasti, bradche! ¡Da, raste, me! ¡Da, raste, me! ¡Datrashime! ¡Datrashime! ¡Nasha Máyka! ¡Nasha Máyka! ¡Datrashime! 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 ¡Nasha Máyka! ¡Nasha Máyka! ¡Datrashime! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Gran prive de esta vida, que es el gran privejo de la vida, en el que me da igualmente, me da igualmente, me da igualmente, me da igualmente, me da igualmente. Esto es Dimitar Kuzulski, de Tjelcik. Este es el hombre que se llama Dimitar, que me da igualmente, me da igualmente, me da igualmente, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!